¡Hola a todos! Bienvenidos a esta nueva edición de CCTV Noticias. Soy Wang Shaocheo, director desde Beijing. Comenzamos con los titulares. Entra en funcionamiento la línea telefónica directa entre la isla de Taiwán y la parte continental de China. China inaugura el primer servicio de trenes de apta velocidad alrededor de la isla del Haenán. El concierge de Irak exige la retirada de las tropas turcas del norte de Irak. Las tropas sirias avanza en Sheikh Maskin, una ciudad clave dominada por los rebeldes. La parte continental de China y la región de Taiwán han puesto en marcha oficialmente una conexión telefónica directa a fin de facilitar los intercambios y el diálogo a través del estrecho de Taiwán. Así lo anunció el portavoz de la oficina para los asuntos de Taiwán del Consejo de Estado de China, Ma Xiaoguang, en la mañana de milagres durante una rueda de prensa. Ma Xiaoguang anunció que antes de la rueda de prensa, los jefes de los asuntos entre ambos lados del estrecho de Taiwán hablaron por primera vez a través de esta línea telefónica. El establecimiento de la conexión se acordó durante el histórico encuentro entre Xi Jinping y Mai Jingyueu el mes pasado en Singapur. En respuesta a una de las preguntas de la prensa, el portavoz abordó la postura ambigua de la candidata a liderazgo de la región de Taiwán, Tsai Ing-wen, respecto al consenso de 1992 sobre los asuntos a través del estrecho de Taiwán. Dicho consenso estipula que ambos lados del estrecho ceder irán al principio de una sola China y Ma Xiaoguang reiteró que es indisputable. El significado central del consenso de 1992 es que la parte continental de China y la región de Taiwán pertenecen a una sola China y que la relación entre ambos lados del estrecho de Taiwán no es un vínculo entre dos países. El consenso define la naturaleza fundamental de las relaciones a través del estrecho y tanto su establecimiento como su significado son claros e indisputables. Entretanto, el portavoz Ma Xiaoguang recordó los progresos materializados sobre la base política común del consenso de 1992 y reiteró la oposición de la parte continental de China a la independencia de Taiwán. Apoyamos y alentamos los intercambios y la cooperación entre ambos lados del estrecho de Taiwán que redunden en beneficio mutuo, pero nunca permitiremos que unas cuantas personas saquen provecho de la parte continental de China al tiempo de apoyar la independencia de Taiwán y socavar las relaciones a través del estrecho. China ha publicado una serie de directrices para dividir a las empresas de propiedad estatal en dos categorías, entidades estrictamente comerciales y aquellas que sirven para propósitos sociales, tales como las de suministro eléctrico y de asistencia sanitaria. Las directrices publicadas por el Ministerio de Hacienda, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y la Comisión de Supervisión y Administración de Activos de Propiedad Estatal se suceden a una hoja de ruta dada a conocer en septiembre. Dicho proyecto prometía modernizar las empresas estatales, mejorar la administración de activos estatales y promover la propiedad mixta. Las nuevas disposiciones alientan la propiedad mixta en los dos tipos de empresas de propiedad estatal a fin de reducir el dominio de las compañías estatales y garantizar una mejor gestión. Las autoridades también se han comprometido a dar más libertad a los gerentes. La clasificación supone el primer paso de la reforma de empresas estatales de China. Con este sistema, dichas compañías definirán sus estrategias de desarrollo con mayor claridad y la supervisión de las autoridades tendrá una mejor dirección. La reforma de empresas estatales servirá para dar salida a los inventarios y reducir el exceso de producción y apalancamiento. Además, recortará los costos operativos de estas compañías. Por otra parte, la clasificación de las empresas de propiedad estatal también es crucial para la reforma por el lado de la oferta en China. Hace dos años, China estableció un grupo central para asuntos financieros y económicos a fin de profundizar la reforma de manera integral. Uno de los ámbitos clave de estos esfuerzos es la delegación de poder y la simplificación de los procesos administrativos, entre ellos el sistema de registro empresarial. Conozcamos los beneficios de esta última medida entre las empresas emergentes en China. Las empresas que pretenden establecer sus operaciones en China han sido testigos de grandes cambios gracias a los esfuerzos gubernamentales para reducir la burocracia. Johan Bjersten está al frente de una de ellas. Señala que antes de la implementación de las reformas, demoró casi un mes en conseguir su primera licencia de negocio, pero ahora las cosas se han mejorado. En la actualidad existen reglas más claras. Solo es cuestión de presentarse y obtener la licencia, tal como debe ser. Ahora el papeleo es menos complicado y el proceso de registro mucho más fácil. La gente que pretende iniciar su propia empresa solo debe presentar su solicitud para las tres licencias de negocio necesarias en una sola oficina, en lugar de las tres dependencias de antaño. En la mayor parte de China, estas tres licencias se emiten por separado por la Administración de Industria y Comercio, los departamentos de Supervisión de Calidad y las oficinas tributarias. La licencia 3 en 1 recorta los procedimientos administrativos de forma significativa y reduce el costo de poner en marcha un negocio. Esto es muy conveniente. Ahora solo es necesario hacer una solicitud en línea y obtener la licencia en una sola oficina. Nos ahorra mucho tiempo y dinero. Las autoridades también han levantado las restricciones sobre el capital mínimo obligatorio y los pagos iniciales. Estas medidas contribuyen al auge de las empresas emergentes. El gobierno chino se ha dado a la tarea de fomentar el espíritu innovador y empresarial entre la población y las autoridades han hecho su mejor esfuerzo para eliminar los obstáculos y aumentar la eficiencia. De esta manera, los jóvenes emprendedores podrán establecer sus compañías más rápidamente. Además, se ha reducido la burocracia de forma significativa. En términos de financiación y de otras ayudas, las empresas gozan de mayores ventajas que hace dos años. El primer servicio de trenes de alta velocidad alrededor de una isla ya se encuentra oficialmente en operación en el sur de China, en la isla de Hainan. Esta línea circular le permitirá a los turistas viajar por todo Hainan en poco más de tres horas. Los primeros boletos para abordar el nuevo tren se agotaron en una hora el martes. Un boleto de segunda clase para un viaje alrededor de la isla cuesta 128 yuanes o 20 dólares, mientras que un boleto de primera clase cuesta unos 30 dólares. Yo solía viajar en la línea este, la cual ha estado en operación durante cinco años. El paisaje es muy hermoso. La misma recorre toda la línea costera, pasa a través de túneles y en el camino se pueden ver muchos cocoteros. He estado esperando ansiosamente el segmento oeste de la línea. Nunca he estado en la parte oeste de la isla. Ahora tengo la oportunidad de viajar alrededor de la isla. Actualmente existen 13 trenes operando en esta línea circular, por lo que no habrá que esperar mucho en la estación. La vía férrea tiene una longitud de 653 kilómetros y cuenta con 25 paradas. La línea de ferrocarril pasa a través de 12 distritos y ciudades de la isla y cubre casi todos los sitios pintorescos. Durante la elaboración del plan, nos aseguramos de evitar las áreas más sensibles ecológicamente. El ferrocarril conecta importantes centros de tránsito, tales como los aeropuertos, puertos marítimos y autopistas. Además, conecta los sitios con mejores paisajes, así como los puntos más desarrollados de la isla. El ferrocarril circular de alta velocidad de Hainan ya está en funcionamiento. Con la unión de la recién terminada línea occidental a la oriental en operación desde hace cinco años, se cerró el circuito que finalmente comunica a todos los distritos de Hainan. Como la región insular china se beneficiará del ferrocarril de alta velocidad, el siguiente reportaje le descumpre, comenzando por una piña. El parque Tongshanling se encuentra en la ciudad de Wangning, Hainan, y clasifica como uno de los mejores de toda China. Wen Shaoying, que vende piñas a la entrada del parque hace más de diez años, asegura que su negocio comenzó a mejorar desde hace un lustro. Antes vendía varias docenas, ahora vendo cien, doscientas al día. Algunas veces hasta más. Ahora viene mucha gente aquí a visitar. Las autoridades del turismo de Wangning están sorprendidas por el cambio que ha dado este pueblo desde 2011. Tras la entrada en operaciones de la línea oriental, los ingresos al turismo aumentaron en un 29% en 2011. Menos de tres millones de visitantes percontaban en Wangning antes de cabrera el tren de alta velocidad. Sin embargo, este año la cifra ha superado los tres millones ochocientos mil. Los ingresos del turismo este año podrían llegar a los tres mil quinientos millones de yuanes. Antes no alcanzaban los dos mil millones. Con el incremento de las ganancias, Wangning ha invertido más en infraestructuras y creado un mejor entorno para el turismo. Esto ha propiciado que más personas que no viven en la isla compren propiedades en Wangning. Chen Deling es de Beijing. Hace dos años se convirtió en residente de Wangning y pasa entre tres y cuatro meses al año en la isla. Por otra parte, el rápido crecimiento económico a lo largo de la línea oriental ha provocado los celos de la vía occidental. Fang Xiaohong, la subjefa del distrito Changyang, defiende la belleza del territorio bajo su jurisdicción al compararla con la de sus pares situados a lo largo de la vía oriental. No obstante, los ingresos al turismo en este 2015 apenas llegan a los trescientos cincuenta millones de yuanes, dato que pese a todo clasifica entre los primeros en los distritos occidentales. Fang considera que la nueva línea férrea de alta velocidad cambiará todo el panorama. Hemos estado esperando por este momento desde hace mucho y finalmente tenemos la oportunidad de mostrar las hermosas montañas, los ríos y el mar de Changyang, así como las costumbres de la minoría étnica lí. Para los constructores del tren Bala, el ferrocarril circular de alta velocidad de Hainan ofrece una experiencia preciosa para ampliar los mercados allén de las fronteras chinas. Nuestra isla tiene características muy similares a las de los países del sureste asiático en cuanto al tiempo, clima y relieve. Las construcciones de Hainan Expressway serán el ejemplo a seguir por nuestros proyectos en la región del sureste asiático. Cerramos hoy este blog informativo y repasamos a continuación otros titulares de la jornada. El canciller de Irak exige la derretilada de las tropas turcas del norte de Irak. Las tropas sirias avanzan en Sheikh Mastin, una ciudad clave dominada por los rebeldes. El canciller de Irak ha exigido en repetidas ocasiones la retirada de las tropas turcas del norte de Irak y ha advertido a Ankara que Bagdad pudiera llevar a cabo acciones militares en caso contrario. Si Turquía nos obliga a combatir, estamos listos para defender nuestra soberanía, nuestro pueblo y nuestros recursos. Nuestro pueblo puede resistir cualquier ataque. Sin embargo, al mismo tiempo queremos mantener nuestras buenas relaciones con nuestro país vecino, Turquía, así como con otros países vecinos. Ibrahim al-Jafari expresó que el apoyo de Estados Unidos en dicha cuestión no era proporcional a la magnitud del desafío que representa Turquía. Bagdad espera que Washington se mantenga a la altura de sus compromisos en virtud del Acuerdo Marco Estratégico Estados Unidos-Iraq. Una disputa entre Turquía e Irak estalló a principios de diciembre, después de que Turquía desplegara refuerzos en un campamento en la región de Bachica, en el norte de Irak. En ese lugar, Ankara está ayudando con el entrenamiento de combatientes suníes y kurdos para luchar contra los militantes de Estado Islámico. Sin embargo, el despliegue militar incomoda a Bagdad, que considera a las nuevas tropas una incursión ilegal. Posteriormente, Irak exigió la retirada inmediata y completa de los efectivos. Tras la demanda, Turquía retiró a algunos soldados, pero no abandonó el sitio completamente. CCTV en Español. Un piloto de Perrin sobrevivió al accidente de su avión de combate en Arabia Saudí. El piloto era parte de los efectivos de la coalición liderada por Arabia Saudí lucha contra las fuerzas rebeldes en Yemen. La coalición informó que el F-16 se estrelló el miércoles en la región saudí de Hassan, cerca de la frontera con Yemen, debido a un error técnico. El ejército de Perrin confirmó el siniestro y apuntó que Gaza acometía la misión nacional de defender la frontera sur de Arabia Saudí. Los restos del avión ya han sido encontrados y la investigación de los hechos está en marcha. El ejército sirio ha entrado en la ciudad de Saik Maskin, que está bajo el control de los rebeldes, y ha tomado la plaza principal. Este municipio se encuentra en la provincia de Tehrad, en el sur del país. Rusia ha realizado su campaña de ataques aéreos más intensa hasta momento en el sur para ayudar a las tropas de restres sirias. Saik Maskin se encuentra en una importante ruta de suministro que emune Damasco con la ciudad de Teherán. Tras tres meses de ataques aéreos, rusos en Siria han fallecido 655 combatientes del grupo yadista Estado Islámico. Se comenta que en los ataques también han muerto otros 924 combatientes de la oposición, incluidos rebeldes rebatados por Estados Unidos. Las autoridades alemanas han endurecido las medidas de seguridad en las celebraciones de Año Nuevo, que centra lugar esta noche en Berrín, después de que dos personas fueron arrestadas recientemente en Bruselas por planear un ataque para el 31 de diciembre. La noche vieja en la mítica Puerta de Brandenburg es una de las mayores celebraciones al aire libre de Europa y se espera que atraiga a un millón de personas este año. Las fosas grandes, los vasos y los objetos punzantes estarán prohibidos en el evento. Además, las fuerzas de seguridad registrarán todas las pertenencias de los asistentes. El ministro de Finanzas de Rusia, Anton Slyanov, prevé que 2016 puede ser un año difícil para la economía de su país, afectada por la recesión y la caída de los precios de petróleo. Slyanov comentó en una entrevista en televisión que las últimas previsiones muestran que el precio de las principales exportaciones rusas podría ser más bajo de lo estimado. Coincidiendo con la caída de la economía, el rublo ruso descendió el miércoles a un mínimo récord en 2015, hasta 73,24 rublos por dólar. La divisa rusa perdió cerca de la mitad de su valor en 2014, pero se recuperó ligeramente cuando se estabilizaron los precios de la energía, a principios de este año. Sin embargo, la reciente caída de los precios del petróleo ha arrojado una sombra sobre la recuperación de la economía rusa, dependiente del crudo. Los presupuestos del país para 2016 se han calculado estimando un precio de 50 dólares por barril de petróleo, pero su valor actual ronda los 37 dólares. El gobierno ruso ha previsto que el PIB del país aumente un 0,7% el año que viene, después de caer un 3,7% en 2015. CCTB en Español. El déficit presupuestario del sector público de Brasil creció todavía más en noviembre, después de que la poca recaudación positiva socavara los esfuerzos del gobierno por sanear las cuentas públicas a causa de la profunda recesión. El Banco Central del país declaró el martes que el déficit de noviembre se mantuvo en los 19.600 millones de reais, unos 5.100 millones de dólares. Una subida acusada desde los 3.000 millones de dólares en octubre. Brasil tiene dificultades para salir de la recesión y de una crisis política que ha desembocado en procedimientos de destitución contra la presidenta Dilma Rousseff. Con la suma de pagos retrasados, el déficit total de Brasil durante los 12 meses anteriores a noviembre alcanzó el 9,3% del PIB del país, una cifra exorbitada. Los problemas financieros del país han llevado a las agencias de calificación de créditos como Standard & Poor's y Fitch a rebajar la calidad de la deuda de Brasil, que ha pasado de apta para inversión a bono basura. CCTV en Español Hacemos un dato en la información internacional. No se vaya una pausa y arreglamos. Los escenarios de China brillarán con las celebraciones para el año nuevo. 20.000 objetos encontrados en el cementerio de Haihunhou de la Dinastía Han del oeste de China. Los escenarios de China brillarán con las celebraciones de año nuevo. Estas incluyen la temporada de ballet internacional de 2015 con su Sinfonía de China para 2016, a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional de China. Veamos. La temporada de ballet internacional de 2015 finaliza con la representación de Don Quijote a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional de China. Don Quijote es un ballet en cuatro actos y ocho escenas basado en los episodios sacados de la famosa novela de Miguel de Cervantes, Don Quijote. La coreografía original fue compuesta por Marius Petit Palsón de la música de Ludwig Minkus y representada por primera vez en 1869 por el ballet del Teatro Imperial Bolshoi de Moscú, en Rusia. La temporada de ballet internacional de 2015 comenzó el 6 de noviembre y puso sobre los escenarios de Beijing muchas representaciones clásicas, entre las que se incluyen el Lago de los Cisnes, Don Quijote y Paquia, entre otros. La Orquesta Sinfónica Nacional de China presenta la Sinfonía de China para 2016, que da la bienvenida al Año Nuevo. Este año se celebra el 70 aniversario del estreno de la Niña del Pelo Blanco en China, por lo que fue la pieza orquestral escogida para abrir el concierto. Las entradas para el concierto se han vendido mucho antes de la fecha, pues asistir a los conciertos para el Año Nuevo se está convirtiendo en una costumbre para muchos ciudadanos chinos. Y vamos con las últimas noticias sobre la excavación en la tumba de Haihunhou de la dinastía Han del oeste de China. Los expertos están discutiendo cómo abrir el ataúd interior. Viajamos a la ciudad de Nanchang, en la provincia china de Jiangxi, para saber más. El ataúd interior estaba en la parte norte del exterior, con diseños delicados, sobre todo dibujos de nubes en la superficie. Esto refleja el estatus social de la persona enterrada. Los expertos creen que el ataúd interior contiene sus objetos más preciados. Los arqueólogos aún discuten la mejor manera de proceder. Las dos opciones son abrirlo allí mismo o mandarlo a un laboratorio. Antes de tomar la decisión, han cubierto el ataúd interior con películas de plástico y esponjas para proteger los objetos del interior. Las excavaciones comenzaron en 2011. Desde entonces, cada objeto desenterrado se ha depositado en una especie de sala de emergencia al sureste de la tumba. Allí se los somete a un proceso protector. El cambio repentino en el entorno causa daños a las reliquias desenterradas. Necesitan protección inmediada, tan pronto como las sacamos de la tumba. Una vez se abra el ataúd interior, todos los objetos se depositarán también en la sala de emergencia. CCTV en español. La excavación de la tumba de Heiwenhou es una de las principales noticias arqueológicas de China este año. Tras cinco años de excavaciones, más de 20.000 reliquias se han encontrado dentro de la tumba. Un número mayor al de la tumba de Mawangtui, uno de los lugares arqueológicos más famosos de China, también de la dinastía Han. Los trabajos continúan y en las últimas semanas se han encontrado numerosos objetos dorados. El cementerio de Heiwenhou es la tumba del marqués del estado de Heiwen, de la dinastía Han del oeste, hace más de 2.000 años. Se encuentra en las afueras de Nanshan, la capital de la provincia china de Jiangxi. Bajo la amenaza de robos frecuentes, los arqueólogos empezaron a excavar en marzo de 2011. A lo largo de los últimos cinco años, los arqueólogos han extraído 20.000 reliquias de oro, bronce, hierro, jade, madera lacada, tela, cerámica, bambú y madera. Estos dos últimos materiales, muy raros en las tumbas de la dinastía Han del oeste. En las tabletas de madera y cartas a la corte real, firmadas por el marqués de Heiwen, las tabletas de madera todavía tienen que analizarse, pero creemos que pueden ser libros de medicina, agricultura y calendarios, según nuestra experiencia arqueológica del mismo periodo. El nieto del emperador Han Wu, Liu He, fue depuesto tras sólo 27 días por su tendencia a la fiesta y falta de moral. Posteriormente se le concedió el marquesado de Heiwen, un pequeño reino al oeste de la provincia actual de Jiangxi. Más de 10 toneladas de monedas de bronce wuchu, un total aproximado de 2 millones, se han encontrado en la zona. Los hallazgos han arrojado luz sobre el sistema monetario del periodo. Antes pensábamos que el sistema de mil monedas hacen una sarta. Comenzó en la dinastía Song, pero ahora sabemos que empezó en la dinastía Han del oeste, mil años antes. Carros, vasijas, destiladores, tablas de ajedrez y muchos juegos e instrumentos musicales también han sido hallados en los corredores de la tumba. La excavación de la sala principal comenzó a mediados de noviembre. En la Cámara Occidental se encontró una pantalla doblada con inscripciones que se cree que están relacionadas con la vida de Confucio. Entre los objetos excavados también hay piezas de oro, tazones de plata y anillos. El 20 de diciembre se revelaron los objetos de oro dentro de la Cámara Interior, después de que se levantara la tapa de la Cámara Exterior. Hasta ahora se han encontrado 285, el mayor número jamás excavado en una tumba Han del oeste. Además, se han encontrado tabletas de oro por primera vez en una tumba de la época. El cementerio de Haihunghou ha provocado un terremoto en el campo arqueológico. También se han hallado un templo ancestral, un dormitorio, un baño y salones, así como caminos y sistemas de alcantarillado. Un retrato del lugar de descanso de un marqués de la dinastía Han del Oeste. En China, la máxima distinción para las series nacionales es el premio Diosa Boradora. La ciudad de Hangzhou acogió en la noche del lunes la ceremonia de premiación que contempló las series emitidas entre marzo de 2013 y septiembre de este año. La carrera por los calardones reunió a 200 series, de las cuales 48 lograron su pase a las nominaciones. Los premios a la excelencia televisiva se repartieron entre 17 series, entre ellas dos dramas históricos, uno sobre Mao Zedong y otro sobre Deng Xiaoping, además de las series costumbristas Todo en Calma en Beijing y Nirvana en Llamas. Los índices de audiencia no fueron el único criterio del jurado, que también dio importancia a la orientación ideológica. Todos los trabajos premiados conjugan altos valores artísticos con ideas positivas. El veterano guionista Liu He se llevó el premio Mejor Guión por Todo en Calma en Beijing, mientras que Gong Zheong fue reconocido como Mejor Director por su labor en esa última serie y en Nirvana en Llamas. Chen Baoguo y Mei Ting fueron galardonados como Mejor Actor y Mejor Actriz respectivamente. La premiación coincidió con una muestra sobre cine y televisión también en la ciudad de Hanzhou. CCTV en Español. El renombrado director teatral Stand Line ha vuelto a Beijing para llevar a la obra Un Sueño como un Sueño al escenario de Teatro Pory. Esta extensa producción de ocho horas tiene además una propuesta innovadora, pues sitúa a la audiencia en el centro de la acción. Tenemos más detalles. El acto de presenciar esta producción de ocho horas es en sí mismo una especie de sueño. La trama conjuga varias historias que tienen como punto de partida el primer día de una médica en un hospital durante el cual mueren cuatro de sus cinco pacientes. Los esfuerzos de la protagonista se ven frustrados hasta que saca partido de la psicología para curar a su quinto paciente, interpretado por el actor de televisión Hu Ge. Estar en el escenario es muy diferente a aparecer en televisión. Para mí representa una gran lección. La historia y la propuesta de la obra son tan profundas que traerán consigo una experiencia inolvidable para todo aquel que asista a su representación. La obra, un hito del teatro en lengua china, supone una innovadora experiencia para el público que se sitúa en el centro de la acción, envuelto en una serie de escenas en su entorno. Es una obra muy larga. Creo que interpretarla en torno a la audiencia es una muestra de respeto por las ocho horas dedicadas. Al cabo de su escala en Beijing, esta magna obra dirigida por Stan Lai llegará a las salas de Shanghái en febrero de 2016. CCTV en Español Con todo esto terminamos esta edición de CCTV Noticias. En nombre del equipo les agradecemos su donna. Les invitamos a continuar escuchando de nuestra programación. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!